Marzo viene con doble campaña de inmunización. En la segunda quincena comenzarán a vacunar contra la influenza. La ocupación de camas críticas frena el avance de Punta Arenas y Puerto Natales en el plan Paso a Paso. Avanza en Sosí, Primavera, Río Verde y Porvenir. El Ministerio de Vivienda seleccionó 40 proyectos de pavimento participativo para ejecutar este año en la región. Y según la ciencia, la muerte de ballenas que fueron encontradas varadas en Puerto Williams se debió al ataque de orcas. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan ITV, Noticias Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches y bienvenidos a la revisión de las noticias regionales. Puntualmente comenzamos con ustedes a ver cuáles son las novedades de la jornada. Felicitaciones recibió la región de Magallanes por sus avances en el plan de vacunación contra el coronavirus. Pero ponga atención a esto porque el esfuerzo, el trabajo para el sistema sanitario va a ser doble este mes. Dentro de pocos días se va a comenzar también a aplicar la vacuna contra la influenza en un proceso paralelo al de la inoculación contra el coronavirus. Esta semana deben terminar de vacunar a los trabajadores de la educación, además sumar a los mayores de 60 años, pacientes con distintas enfermedades e iniciar las segundas dosis. La campaña de vacunas contra el coronavirus no para y los funcionarios de la salud primaria no descansan en su afán de inmunizar a la población. Hemos recibido 36.000 vacunas el día sábado, la semana pasada más de 7.000, hoy día lunes llegan 9.000, o sea 975 de Pfizer. Por lo tanto tenemos la cantidad suficiente para iniciar el proceso de entre 60 y 64 años esta semana. Continuar con el personal de educación también durante esta semana y algunos pacientes crónicos que han sido priorizados, como son los pacientes dializados, trasplantados, pacientes en tratamiento de cáncer y pacientes con tratamientos biológicos. Más de 43.000 personas ya recibieron la primera dosis de la vacuna y el miércoles comenzarán a aplicar las segundas dosis, siguiendo el mismo calendario por edades que usaron en febrero. El propio ministro de Salud destacó el avance de la campaña contra el coronavirus en Magallanes, afirmando que aquí se han roto todos los récords. Y hay que destacar algunas regiones, como la región de Magallanes, por ejemplo, que realmente en este tema ha logrado todos los récords, ha superado todos los récords y quiero felicitar al personal de salud de Magallanes por el esfuerzo que han hecho con la vacunación masiva, a pesar de que es una región geográficamente difícil. Pero el desafío para este mes es todavía mayor, porque se va a sumar la campaña de vacunas contra la influenza, otra enfermedad respiratoria que puede ser grave y podría presentarse con fuerza este año. Recibimos ya la información de que no se pueden recibir juntas en el mismo día, que era una de las opciones que habíamos visto para evitar la exposición. Por lo tanto, tienen que tener, según las indicaciones actuales, siete días de diferencia entre la vacuna de coronavirus, la que se aplique, independiente del laboratorio que sea, y la de influenza. Por lo tanto, vamos a tener que iniciar procesos paralelos de vacunación. ¿Y en el caso de la influenza, dónde va a ser? ¿En los consultorios, en las mismas escuelas que están operando? ¿Cuál es el mecanismo que es? Esperamos implementar mecanismos similares a los del año anterior, tanto en establecimientos de salud como en otros lugares masivos, porque la diferencia de la influenza es que no hay que tener este tiempo de espera, de 15 a 30 minutos que exige el de coronavirus. Por lo tanto, podemos implementarlo en lugares donde sea más masiva la participación. Ya en la segunda quincena de este mes, esperan iniciar la vacunación contra la influenza para los grupos de riesgo que incluyen a embarazadas, niños entre los seis meses a quinto año básico, adultos mayores de 65 años y enfermos crónicos entre 11 y 64. Por venir, Río Verde y Primavera son tres comunas magallánicas que van a avanzar a la fase 4 del plan Paso a Paso, según lo ha anunciado hoy por el gobierno. Punta Arenas y Puerto Natales no tienen cambios, se mantiene inalterable la situación en estas dos comunas, las más grandes de la región. Y el principal escollo, dice la autoridad, para que dejemos atrás la cuarentena de fin de semana, por ejemplo, es la alta ocupación de camas críticas. El informe sobre cambios en el plan Paso a Paso trajo novedades para tres comunas magallánicas. A contar del jueves 4 de marzo a las 5 de la mañana, Primavera, Porvenir y Río Verde pasarán a la fase 4 de apertura inicial. Entre otras medidas, permitirá realizar actividades al aire libre y aumentar el aforo a máximo 30 personas en recintos cerrados. Sin embargo, debo reiterar el llamado al autocuidado. Avanzar de fase involucra mayores responsabilidades individuales y colectivas. El anuncio sobre estas tres comunas motivó un arranque poético del ministro de Salud, quien destacó de esta forma la mejora en sus condiciones sanitarias. Quiero aprovechar el paso enorme que ha dado en Magallanes. Primavera, que nos trae un Río Verde lleno de Porvenir, porque son las tres comunas que realmente avanzan, Río Verde, Primavera y Porvenir, que además tengo que felicitarlas porque son una de las comunas que han vacunado mayor cantidad de población susceptible en Chile. Así, por venir, abre más locales, los niños van a empezar a venir a la escuela. Bien, me parece súper bien. Y en lo personal un poco más complicado, porque como tengo ciertas patologías, entonces que salir, hacer trámite, igual da un poco de nervio. No hay que mentir al respecto. Pero hay que seguir cuidándose y confío en que la gente del pueblo, de la ciudad, también lo esté haciendo conforme a lo que corresponda. La verdad es que lo encuentro como muy sorpresivo. No me parece, a mí no me parece para nada, porque yo sé que los contagios continúan. No todo el mundo está vacunado. Los niños van a regresar a clases. Vienen regresando muchas personas que se fueron de vacaciones. Y se supone que en abril había un contagio, nuevamente un brote por toda la gente que salió. No hay cambios, ni en Punta Arenas, ni en Puerto Natales. Las únicas comunas que siguen en fase 2 de transición y cuarentena los fines de semana. La ocupación de camas críticas es el escollo que les impide por ahora cambiar a otra fase. Este 1 de marzo, según el reporte del Ministerio de Salud, hubo en la región 64 casos nuevos de COVID-19, con positividad diaria de exámenes PCR de 7% y de la última semana de 8%, y se registraron 315 decesos por la enfermedad. Claro, hablamos de vacunas, también de avances en el plan paso a paso, pero hay que recordar que no se puede bajar la guardia frente a esta pandemia. Por eso que pasamos a revisar de inmediato unas gráficas en las que queremos recordarles acerca de la toma de PCR, que resulta fundamental para el control y el aislamiento de los pacientes. ¿Qué pasa mañana en Punta Arenas? 2 de marzo, aquí, la toma de PCR será en población Bahía Catalina a las 9.30 de la mañana, con 200 cupos en otras comunas de nuestra región, Puerto Natales. Por ejemplo, mañana va a haber dos puntos. El primero, sector Endesa, Nueva Esperanza, y Mirador Última Esperanza. De 9 a 12.30 horas, con 80 personas, el primer punto de toma de PCR en Puerto Natales. El siguiente punto en la capital de Última Esperanza va a ser Manuel Bulnes con Baquedano entre las 9 de la mañana a las 12 y las 12 y media, con 40 cupos para la toma de muestra para PCR. Seguimos revisando la gráfica con la información acerca de Puerto Williams, donde la toma de PCR para 20 personas será entre las 10 y las 12 del día en la sala de uso múltiple ubicada en Yelcho, 180 de la capital de Cabo de Hornos. Y finalmente, en la comuna de Porvenir, que es lo que viene a continuación, esta toma de PCR será en la Plaza de Armas, atención, para 30 personas, pero mucho más tempranito, desde las 8.45 de la mañana hasta las 11. Ya está informado entonces acerca de los puntos donde usted podrá acudir para la toma de muestras en la búsqueda activa de casos de coronavirus. Importante, reiteramos, no bajar la guardia, participar en esta toma de muestras y mantener también las restantes medidas sanitarias. Cambiamos ahora de tema, fíjese que hay una buena noticia desde el punto de vista del urbanismo. 40 proyectos fueron seleccionados por el Ministerio de Vivienda para ejecutar obras de pavimento participativo, mejoramiento de calzadas y veredas. Es una inversión que va a involucrar más de 4.700 millones de pesos para tres comunas de la región. 40 proyectos son los seleccionados en la región ante el llamado número 30 de pavimentación participativa. Un programa de gobierno que invita a la comunidad, organizada en comités, presentar iniciativas destinadas a la construcción de veredas o mejora de pavimentos. 4.743 millones de pesos será el total de la inversión, superando en 500 millones de su edición anterior. Vamos a tener nuevas calles y pavimentación de calles en Punta Arena, en Primavera y Porvenir. Este incremento en los recursos de la cartera de vivienda tiene también relación a estas medidas de reactivación o reinyección a la economía, porque nuestros trabajos, nuestras obras contratan mucha mano de obra. Aquí en los pasajes Isla de Pascua y Bahía de Excepción, entre Pedro Borges e Ignacio Carrara Pinto, se construirá el mayor tramo de Punta Arenas, 927 metros lineales. Me parece bien porque es un beneficio para todos los vecinos y sobre todo porque hay bastante gente adulta que así como está el estado de las veredas puede pasar cualquier accidente. Mejor para la población, para que uno así como yo ande, que pueda caminar mejor, mejor que tenga unas buenas soleras para la gente, me parece muy estupendo, muy bonito. En invierno, la calzada se pone muy en la parte resbaladiza, con el hielo, el escarche y esas cosas y se le hace muy dificultoso a las personas que no tienen las condiciones óptimas para ingresar a sus hogares, qué sé yo. En los últimos cuatro llamados, 21 kilómetros de pavimentos se han construido en Magallanes con una inversión fiscal que alcanza los 13 mil millones de pesos. Ya pues, después de revisar este bloque, nos vamos a la primera pausa en este programa de noticias. Volveremos para contarles y mostrarles la llegada de los primeros alumnos en clases presenciales, actividades presenciales en un colegio parvulario. Recordemos que hoy comenzó oficialmente el año escolar. Esta temporada llénate de colores, tanto por dentro como por fuera, con la nueva colección verano 2021. Siéntete libre de usar lo que más te guste y brillar como el sol. Encuentra todo lo que necesitas para renovar tu clóset y llenar tu vida con tus looks veraniegos. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Llegó el verano y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas. En San Jorge, líder en neumáticos, te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo. Equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada, gran variedad y al mejor precio de la región. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca, Avenida Bulnes y en nuestro sitio web. San Jorge, 40 años acompañando al conductor magallánico. Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19. ¿Por qué tenemos que vacunarnos? Porque vamos a estar protegidos, con menos probabilidades de enfermarnos o de llegar a una posible hospitalización. Si me pongo la vacuna, ¿puedo dejar de usar mascarilla? Las vacunas nos protegen, pero no previenen el contagio por sí solas. Aunque te vacunes, usa mascarillas, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas cuando sea mi turno yo me vacuno. Infórmate en gov.cl slash yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla, tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl En Universidad de las Américas, entendemos que nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria. Por eso, desarrollamos el programa Executive Online, cuyo formato flexible te permite compatibilizar los estudios con el trabajo y tu vida personal. Ofreciendo carreras 100% online para que puedas estudiar con tu propio horario desde cualquier parte del país, obteniendo el mismo título que una carrera presencial. El programa Executive Online cuenta con becas para ayudar a financiar tu carrera. Solicita tu matrícula no presencial en admisión.oudla.cl Universidad de las Américas. Acreditada. Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea, y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avances Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia, junto a la más alta tecnología, avala nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata. Sin tiempo de espera. Seguimos informando un hecho que captó el interés de muchas personas, ciertamente. Habría ya una explicación científica a la muerte de cuatro ballenas que fueron encontradas varadas cerca de Puerto Williams. Se trataría todo de la consecuencia del ataque de una manada de orcas. Recordemos que en marzo del año pasado sucedió una situación bastante parecida también allá en la isla Navarino. Un hecho que volvió a sorprender a los habitantes de la región fue que nuevamente, tras dos semanas de ocurrido el mismo avistamiento, este sábado cuatro ballenas vararon a 18 kilómetros de Puerto Williams, específicamente en Caleta Eugenia. Preguntas surgieron en la comunidad por el hallazgo sin vida de estos cuatro cetáceos. Pero ya hay una hipótesis científica que podría explicar lo sucedido. Había una manada de orcas cerca, en las proximidades, el día anterior a que los animales vararon. Ellos vararon en unos senos que son de baja profundidad, en aguas interiores. Las ballenas, el cuerpo del animal grande que mide 17 metros, tiene cicatrices de ataques de orcas. Un ataque que ya se vio en nuestra región exactamente el 9 de marzo del año pasado, donde una manada de orcas acorralaron a dos cetáceos que al balar en el lugar fueron atacados, cobrándoles la vida. Solo una huyó del lugar. Estamos hablando de animales en vía silvestre, esto es natural, o sucede, pues lo que me refiero es que sucede, más en la zona en la que estamos hablando, no es una novedad. Hemos tenido registros otros años. Avistamientos que pese a que haya aumentado su presencia en la región, aún no deja de causarnos sorpresa. Fíjese que hubo dos colisiones, dos accidentes de tránsito, en la misma vía aquí en Punta Arenas, en la avenida Los Flamencos, y además con muy poquito rato de ocurrencia entre uno y otro. Vea. Una aparatosa colisión hubo en la avenida Los Flamencos en dirección a Zona Franca, casi al llegar a la avenida Bulnes. Esto después que un vehículo particular provocara una colisión de dos taxis, uno de ellos venía con pasajeros en su interior y venían de comprar en el recinto franco de la ciudad. Esto es una colisión de mediana a baja energía de dos taxis colectivos, uno de ellos con pasajeros. Afortunadamente prevalecen las pérdidas materiales. Se han atendido a dos personas de sexo femenino con lesiones menores, algias, de policontusiones sin ningún tipo de gravedad. En este momento estamos en la colaboración de la unidad de rescate vehicular, primera compañía y la espera de carabineros para el control de tránsito. Por suerte todos los ocupantes quedaron a salvo en esta colisión que podría haber tenido un final distinto y que fue solo el choque emocional y daños materiales los que hay que lamentar en este accidente en el sector norte de la comuna de Punta Arenas. Un par de horas más tarde, 100 metros casi llegando al hospital clínico por la misma calle Los Flamencos, hubo otra colección en donde participaron dos vehículos menores. Hubo una colección de alta energía de dos vehículos menores, del cual habían dos personas lesionadas, uno en cada vehículo. En una de ellas era una dama de un vehículo gris, el cual estaba con mayores contusiones. Conforme a la evaluación que hizo el SAMU, fue la primera persona que se evaluó y se extrajo de la posición que estaba en el interior del vehículo y fue entregado al SAMU. La otra persona ya estaba fuera del vehículo, no tenía mayores lesiones. Finalmente la mujer afectada tiene 26 años, fue trasladada por el SAMU con posible fractura costal y el hombre de 25 años del otro vehículo tiene contusiones leves y también fue derivado al recinto asistencial. Bueno, oficialmente comenzó hoy el año escolar y seis establecimientos de la región recibieron presencialmente a algunos estudiantes. Si bien la tónica para los próximos meses se espera que sea de todas formas la educación a distancia, online en el gobierno estiman que de a poco se van a ir integrando más alumnos a las aulas. La Escuela de Lenguaje Nuevo Sol es un recinto particular subvencionado que entrega educación gratuita a párvulos de tres a cinco años. Es además uno de los pocos en la región que este 1 de marzo inició sus actividades con presencia de niños y niñas. En primavera tuvimos casi 100% de asistencia de jardín infantil y establecimientos. Lo mismo Río Verde, San Gregorio están en el proceso. En la comuna hemos tenido Colegio Punta Arena, San José. Estamos acá en la escuela de lenguaje. Lo que nos trae es una motivación extra. ¿Por qué quisimos reunirnos acá? Tiene que ver con que acá la clase presencial es súper importante. La comunicación entre el docente y el alumno son parte importante de un proceso de trabajo a largo tiempo. Son seis recintos los que recibieron estudiantes en el inicio oficial del calendario escolar, asumiendo las recomendaciones sanitarias que controlará el Ministerio de Salud. Siempre tuvimos la necesidad constante de regresar de forma presencial, aunque fuera en forma individual. La verdad es que estábamos dispuestos a eso. Así que por eso estamos en esta instancia. Gracias a Dios hemos tenido el apoyo de nuestros sostenedores para poder habilitar la escuela en forma óptima. En este lugar recibirán a sus estudiantes en grupos pequeños con entradas diferidas y distancia. Hasta los baños se adaptaron al escenario de la pandemia. La decisión de enviar o no a los niños a clases es de cada familia. Estas apoderadas optaron por hacerlo, pero igualmente reconocen con temores. Bueno, realmente, para serle bien sincera, no quiero tan presencialmente de lleno al tiro, pero sí vinimos con muchas ganas a participar de este primer día. ¿Qué le ha parecido la recepción y los preparativos del colegio? Muy bien, me parece estupendo. La entrada, por ejemplo, es directa a la sala, no hay que pasar por otros lados. Así que no me siento conforme, a pesar de los temores que uno tiene como mamá debido a esta pandemia. Ya, bueno, ella está motivada en venir a la clase y nosotros tomamos la decisión porque le sirve más interactuar el tema para que aprendan mucho más, porque en casa nos cuesta mucho más que ellos aprendan. Realmente lo que es la educación que ella necesita en estos momentos, lo necesita presencialmente. ¿Cómo superaron los temores naturales que existen? Todavía hay temores porque nosotros tenemos adultos mayores en casa viviendo, entonces igual como que tratamos de resguardar todos esos procesos tranquilamente y de a poco vamos saliendo. Tengo una hija mayor también, sí que igual va a ir presencialmente de a poquito. Con el correr de los días se espera que aumente la cantidad de niñas y niños en las aulas. Siempre, dice el gobierno, en un proceso voluntario, gradual y seguro. El gran número se va a dar el día miércoles donde tenemos algunos establecimientos como Porvenir, van a estar de la comuna Laguna Blanca, Puerto Natales, van a estar ya con aperturas también acá en algunos establecimientos particulares y particulares subvencionados de la comuna. Con respecto a Punta Arena, nosotros el gran número lo vamos a tener después del 15 de marzo, que es cuando el señor alcalde, y conversamos con él el fin de semana, está con la posibilidad de que aquellos establecimientos que tengan las facilidades para poder abrir, lo van a hacer. Pero la tónica en los primeros meses será sin duda las clases en línea. En este segundo año escolar en pandemia, las escuelas tienen libertad para definir la forma en que harán sus actividades. Hay jornadas parciales, combinación de educación presencial y virtual, horarios diferidos de entrada y salida, horarios diferidos de recreo y de marcación de espacios físicos. Además, hay protocolos definidos en caso de que algún integrante de la comunidad escolar se contagie con coronavirus. Fíjense que algunas informaciones que llegan de Santiago indican que ya hay establecimientos en la región metropolitana que en su primer día de actividades presentaron contagios. Hay que ver cómo evoluciona toda esta situación en los próximos días y semanas. Vamos a la pausa, espérenos, hay más noticias de inmediato. ¡Suscríbete al canal! Llegó el verano y siempre podemos encontrar la forma de disfrutar los días de sol. Diviértete al aire libre y pasa unas entretenidas vacaciones junto a los que más quieres. Si decides pasar unos días de campo, recuerda que aquí puedes encontrar todo lo que necesitas, desde camping hasta accesorios de pesca. No olvides respetar las recomendaciones sanitarias. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca, te quiere ver bien. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Los esperamos en el Centro Audiológico y Especialidades Médicas de la Patagonia para atender y resolver su problema de audición y equilibrio. Somos punto de venta de audífonos digitales de distintos modelos y niveles de tecnología. Con asesoría profesional desde consulta médica otorrinolaringológica, tecnólogo médico y rehabilitación auditiva con fonaudióloga. Nuestro objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento. Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. Bueno, vamos de inmediato con una información de último minuto porque en Santiago el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció, y esto hace muy escasos minutos, su intención de extender la vigencia del Estado constitucional de catástrofe, el Estado de excepción de catástrofe en todo el territorio nacional. Este es el Estado que nos rige hace ya casi un año con motivo de la pandemia y que implica, entre otras cosas, la designación de un oficial de las Fuerzas Armadas como responsable de la seguridad en las regiones y también la medida del toque de queda que muchas personas y sectores ya han empezado a cuestionar en tanto su efectividad o no para el control de la pandemia. Pues bien, el gobierno ha decidido y así lo ha declarado hace muy poquito rato el presidente de la República que va a extender la vigencia del Estado constitucional de catástrofe. Esto sería por seis meses más a contar del 18 de marzo. Pero hay que poner atención a lo siguiente, porque a diferencia de las ocasiones anteriores en que el presidente extendió el Estado de catástrofe, en esta oportunidad, dado que este Estado sobrepasaría los 12 meses de vigencia, va a necesitar del visto bueno del Congreso Nacional. Esto quiere decir que antes del 13 de marzo el presidente Sebastián Piñera debería enviar al Congreso un oficio solicitando la anuencia, el visto bueno para extender esta situación de Estado de catástrofe. Se vendrá entonces un debate muy interesante que seguramente vamos a seguir y todos los medios de comunicación para mantenerlos informados. La información entonces de último minuto, el presidente anunció que se propone extender el Estado de catástrofe en todo el territorio nacional. En el ámbito policial, hubo dos incendios durante la noche y madrugada aquí en Punta Arenas. El fuego dejó daños importantes en ambos lugares afectados. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Dos incendios se registraban en la comuna de Punta Arenas durante la noche y en la madrugada. El primero fue alrededor de las 10 y media de la noche en el sector de la población Carlos Ibañez. El otro en Ruta 9 Sur, en el sector de Río de los Ciervos. El primero sucedió en calle Juan Ladrilleros, en una pieza que estaba subarrendada, que originó las llamas y que consumió las otras dos piezas y la casa principal. Consigo dejando damnificados a seis adultos y dos niños, quienes están sanos y salvos, sin lesiones que lamentar. Llegaron siete compañías de bomberos al lugar. Mucha pena, porque somos todas vecinas. Yo veo acá en el otro pasaje. Me da mucha pena, porque es lo peor de la vida que le puede pasar a uno, quemarle su casa después de viejo. Mucha pena me da. Qué terrible, yo no sabía nada, fui a comprar pan y la vecina me dijo, se quemó una casa por ahí donde ves tú. Yo le dije, no sé, ni lo escuché, caballero. Solamente sintió el ruido. La señora me dijo, si yo ni sabía, como uno se acuesta temprano, yo vivo en el otro pasaje, me acuesto temprano y yo tengo mi casa al fondo, así que no escucho casi. Y ahora cuando fui a la panería, la vecina me dijo. El otro incendio sucedió en un taller de muebles en kilómetro seis de la Ruta 9 Sur, en la madrugada de este lunes, cuando esta bodega colindante a la casa de unos emprendedores magallánicos quedó totalmente abrazada por las llamas. Llegaron cinco compañías de bomberos, las que no pudieron evitar que todo quedara en ruinas y con la luz del día se evidenció lo sucedido durante la noche. Volviendo al primer incendio, sus moradores solicitan ayuda, ya que en gran parte de la casa tuvieron una pérdida considerable, ya que en la casa principal y en las piezas subredondadas hubo daños. Esta ayuda está siendo canalizada por Jocelyn Vidal, que es la dueña de casa, a la cuenta RUT 17.237.884-6. Cuenta en que estarán recibiendo los aportes solidarios de quienes quieran apoyar a esta familia que lo está pasando mal. Bueno, y a contar de hoy, 1 de marzo, ya todos los comerciantes deben implementar, deben usar la boleta electrónica al momento de una venta, una herramienta, un sistema que busca facilitar el cumplimiento tributario, pero que ha traído más de algún problema a algunos comerciantes. Mire. Llegó el plazo para masificar el uso de la boleta electrónica en el comercio. Si el 1 de enero partieron los contribuyentes que ya usaban factura electrónica, desde hoy la obligación es para todos. Lo que se conocía como esta boleta del talonario de 5 por 1 ya deja de existir. Hoy día ya la boleta de venta en papel se elimina y lo que se emite en las ventas en general, para el público en general, es la boleta de venta electrónica, que consiste que en definitiva hoy día ese documento ya no es papel, sino que es electrónico. Así es el proceso para emitir la boleta usando la aplicación gratuita que ofrece impuestos internos. También hay alternativas de pago en el mercado, pero como ante todo cambio tecnológico masivo, muchas personas se enfrentan dudas y problemas. Es complicado, porque empezamos desde hoy día, pero no hemos podido encontrar nadie que nos pueda facilitar, darnos una idea de cómo hacerlo. Como yo tengo la tarjeta de la recompra, con eso me la manejo. Pero es muy difícil. Tratado de mandar, contar todo lo que he hecho para poder facilitar la máquina, para boletear, no he podido. La aplicación se nos cayó el día viernes y prácticamente, o sea, no hemos vendido nada desde el día viernes por la baja del sistema, no sé qué solución nos pueda dar el impuesto interno con respecto a esta situación, que es compleja porque no se puede vender, tenemos que generar para poder pagar cuentas. Es un poco difícil, pero a la vez no tan difícil. Para ser primera vez, bueno, igual me ha costado, porque voy a empezar hoy día recién a compartir boletas. Hasta este momento todavía no hago ninguna boleta. Pero no es difícil. Igual es bueno porque uno ya se desliga de las boletas de papel. Para emitir las boletas electrónicas, el contribuyente debe pedir su habilitación en la página en Internet de Impuestos Internos. Allí también pueden averiguar sobre capacitaciones para usar el nuevo formato. Hemos dictado muchas charlas, hemos estado también trabajando con aquellos contribuyentes con los cuales tenemos acuerdos de colaboración, con aquellas agrupaciones en forma más personalizada, y ahí invitar a todos aquellos contribuyentes, sobre todo a los pequeños contribuyentes, que estén agrupados y necesiten alguna capacitación en forma más personalizada, poder contactarse con nosotros de manera de que nosotros podamos apoyarlos en este proceso. El vendedor podrá compartir la boleta con su cliente por correo electrónico o WhatsApp. El sistema promete mejorar el cumplimiento tributario y facilitar las declaraciones de IVA. Esta temporada llénate de colores, tanto por dentro como por fuera, con la nueva colección Verano 2021. Siéntete libre de usar lo que más te guste y brillar como el sol. Encuentra todo lo que necesitas para renovar tu closet y llenar tu vida con tus looks veraniegos. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Llegó el verano y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas. En San Jorge, líder en neumáticos, te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo. Equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada, gran variedad y al mejor precio de la región. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca, Avenida Bulnes y en nuestro sitio web. San Jorge, 40 años acompañando al conductor magallánico. Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19. ¿Por qué tenemos que vacunarnos? Porque vamos a estar protegidos, con menos probabilidades de enfermarnos o de llegar a una posible hospitalización. Si me pongo la vacuna, ¿puedo dejar de usar mascarilla? Las vacunas nos protegen, pero no previenen el contagio por sí solas. Aunque te vacunes, usa mascarillas, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas cuando sea mi turno yo me vacuno. Infórmate en gov.cl slash yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso, traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. ¿Tienes algo que contar o denunciar? Envíanos tu caso con videos y fotos al WhatsApp más 569-9450-7397. Testigo ITV. Con esta nueva herramienta, conviértete en un reportero ciudadano desde el lugar donde estés y compártenos tu noticia. Testigo ITV. Conectados con lo que te pasa. Ya nos pasamos un poquito de las 22 horas. Despedimos la revisión de las noticias de esta jornada, 1 de marzo. Bastante noticioso estuvo el día. Entre lo que le contamos, lo que revisamos en imágenes para despedirnos, el retorno a clases presenciales con muchas normas y también con poquitos alumnos. Esto es lo que vimos en una escuela parvularia, la Escuela Nuevo Sol, la población 18 de septiembre. Uno de los seis recintos educacionales de la región que recibió a niños y niñas durante esta jornada. La autoridad señala que las escuelas que están recibiendo estudiantes lo están haciendo en grupos pequeños, con distanciamiento, con distintas normas para evitar contagios. Se espera, eso sí, que ya el miércoles y en los próximos días vaya aumentando el número de niños, niñas y jóvenes en los establecimientos educacionales en una decisión que se ha insistido depende de las familias. No es obligatorio hacerlo, las familias cada una de acuerdo a su situación lo definirá porque lo que va a continuar ciertamente durante el año va a ser la educación online a distancia. Nos vamos, que tengan todos muy buenas noches. Sánchez y Sánchez somos magallánicos, San Jorge, profesionales por siempre y Zona Austral te quiere ver bien. presentaron ITV Noticias Central Noticias Central Noticias Central Noticias Central Noticias Central Noticias Central